Nueve legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por cierto, ninguno de ellos, muy conocido por el público estadounidense, anunciaron antes de la fecha límite del domingo que se postularán para convertirse en presidente de la Cámara, líder de la Cámara Baja del Congreso. Los nueve son Jack Berman de Michigan, Tom Enmer de Minnesota, Byron Donas de Florida, Kevin Hearn de Oklahoma, Pete Sessions de Texas, Gary Palmer de Alabama, Austin Scott de Georgia, Dan Meuser de Pennsylvania y Mike Johnson de Louisiana. No parecía haber un favorito inmediato abrumador, aunque Enmer, el republicano número tres en la Cámara, podría tener una ligera ventaja desde que McCarthy respaldó su candidatura. La Cámara ha estado sin presidente durante casi tres semanas después de que una fracción de extrema derecha de ocho republicanos se uniera a los 212 demócratas de la Cámara para destituir al entonces presidente Kevin McCarthy. Se espera que los nueve legisladores expongan su caso en una reunión del partido que se realizará hoy lunes en la noche, pues si los republicanos deciden una opción, la Cámara en Pleno podría votar nuevamente el martes. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.